Hoy en Ley y Orden, en nuestra sección de Seguridad Vial con Tony Carvaz, muy buenos días. Buenos días, Julio. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, y es que cenas de Navidad, de empresa, Navidad, tenemos también fin de año, y estas fiestas y la conducción no son muy amigas, ¿o no? Claro, desgraciadamente, pues, alcohol, alegría, y esto es euforia, y eso es contraproducente en lo que es la conducción, por supuesto. Vamos por partes. Hablamos de las cenas de Navidad. Últimamente se está poniendo muy de moda. Y en las comidas de Navidad se bebe más de lo que tocaría. ¿Qué hay que hacer? Bueno, las cosas que hay que repetir cada año, porque ya me pasa allá, lo estuvimos explicando, yo digo que no causen Julio, los taxis están para algo, ¿eh? Hay momentos en los que el transporte público o taxis nos puede salvar la vida, ¿no? O sea, es muy difícil que tú en esas cenas de empresa con la familia, pues, no bebas un poco. Y entonces, claro, cuando bebes alcohol, volvemos. Hay que recordar siempre que el alcohol y drogas son la tercera causa de accidentes. Siempre estamos las distracciones, 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 muy bien. Y luego, la velocidad inadecuada, sobre todo en carreteras de doble sentido. De acuerdo, pero la tercera causa es alcohol y droga. Que, por cierto, ¿cuánta gente que se distrae es por alcohol y droga? ¿Cuánta gente hay que con velocidad inadecuada es por alcohol y droga? Por tanto, el alcohol afecta fundamentalmente al cerebro. Y ya no somos nosotros mismos. Al tener un poco más de euforia, más velocidad, más distracciones, más hostilidades, más imprudencias. Por tanto, cero, cero, conduciendo. Alternativas, las que has dicho tú, sin duda. Taxis, transporte público. En Europa hace años que se dice, bueno, cuando vamos de marcha, sorteo y a quien tal le toca no bebe. Pues todas esas cosas, todo suma, Julio. Porque las ventajas de conducir son realmente increíbles. Hace ciento y pico de años nadie conducía. Ostres, económicamente, de familia, de amistad, de libertad que te da. Pero, ¿cuál es el problema principal? La consecuencia principal de los coches. Que puedes perder la vida. Y recordar siempre, no solamente perder la vida. Es que se habla, por ejemplo, del año pasado hubo entre 1.500 y 2.000 víctimas mortales. Sí, pero siempre hay que duplicar la cifra de lesionados con secuelas graves. Y 10 veces más con lesionados menores. Por lo tanto, no solamente víctimas mortales. Además de los daños materiales. Ahí está. Pero bueno, vamos a centrarnos en las víctimas mortales. Sí, bueno, la prioridad es, por supuesto, la vida y luego las consecuencias económicas y materiales. Sí, sí. Pero es que el año pasado, en 2018, hubo 15 víctimas mortales menos que el año anterior. Entonces, toco madera para que finalicemos este mes y luego en enero y hablaremos de cómo ha sido el 2019. De cómo ha sido el 2019. Muy bien. Una cuestión importante para que todos nuestros espectadores, sobre todo la gente joven, lo tenga claro. ¿Dos cervezas dan positivo? Bueno, es una pregunta. ¿O dos copas de vino dan positivo? Pues son preguntas de examen y que conviene que la gente que tiene el carnet de conducir que también lo recuerde. Mirad, hay muchos factores que intervienen en lo que es la tasa de alcoholemia y cómo afecta el alcohol a cada cuerpo. Por ejemplo, una persona que hace mucho deporte, pues le afecta menos que la persona que convida sedentaria. Con más sedentaria. En general, la mínima cantidad de alcohol a una mujer le afecta más que al hombre. Son cosas que son pequeñas cosas, pero que todo eso es comida. Igualmente que bebidas destiladas, por ejemplo. Las bebidas de alcohol destiladas, como coñac, champán, whisky, todo eso afecta más que las bebidas que son fermentadas. Como puede ser la cerveza y el vino. Que eso no significa que la cerveza y el vino no afecten. Pero, o si tú, por ejemplo, comes o tomas dos cervezas habiendo comido, bien, afecta menos que si estás con el estómago vacío. Por lo tanto, factores de accidentes. En cuanto a que haya factores que te afecta el alcohol, lo que no te saldrá nunca es, ¿con una cerveza tal? No, lo que hay que entender es esto. También, variar el alcohol. Por ejemplo, si tú bebes cerveza y un whisky y un vino y tal, eso también afecta mucho más. Entonces, sube más. Claro, sube más. La mezcla de alcohol y, además, si tomas medicamentos, todo eso es un contento peligrosísimo. Por tanto, el resumen de alcohol sería que hay muchos factores que afectan. Por lo tanto, no se puede decir exactamente dos cervezas tal. Pero sí que tenemos claro que si te tomas tres cervezas o dos copitas de vino y todo esto, hay muchas papeletas que en la rotonda, si te coge la Guardia Civil, vas a dar positivo. Pero es que, además, una cosa, aunque no des positivo, y eso también sale en los exámenes, con dos cervezas, aunque no sea, estés sobrepasando la tasa máxima de alcohol, tienes que asumir que ya no eres tú, Julio. Con el 0-0 eres tú y tú gestionas y corres o no. Cuando tenemos un poco de alcohol en el cuerpo, aunque no de positivo, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, normalmente irás, te distraerás más, vas contento, vas con euforia, entonces, ¿qué harás? Distancias de seguridad no las mantienes, más hostilidades, pasas en rojo, porque no decides con tanta calidad. Por tanto, Navidad, vamos a terminar bien el año, vamos a intentar seguir con esta línea de reducción de víctimas mortales, pero por supuesto, taxis, transporte público, o incluso a los jóvenes, pues que hay que programar, oye, si se puede tener en cuenta hacer fiestas que no haya que coger vehículos, pues también mejor, porque hay tragedias cada año, son fechas especiales, en las que, desgraciadamente, hay muchas familias que luego tienen, pues una desgracia por un accidente mortal, y eso hay que recordarlo, recordarlo, y recordar siempre lo mismo, sobre todo, cuidado con las carreteras de doble sentido. Repetimos una vez más, de Palma, Inca, es autopista, de Palma, Monaco, es carretera ya desdoblada, Palma, Jun, Mojo, Palma, Palma, Nova, todo eso. ¿Y qué ocurre? Allí no hay bicicletas, allí no hay, son carreteras, vías muy seguras, pero las de doble sentido. Son las peligrosas. Ahí es donde mueren más del 80% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico, por tanto, cuando vamos por carretera de doble sentido, pasar de 90% es una locura, nos tenemos que acostumbrar a no pasar de 90%, salir antes, porque ahí puede haber eso, hay quemadas, hay segundas viviendas, tractores, peatones... Gente que se te incorpora, bicicletas... Es que no son las carreteras y las vías urbanas, Palma, no son vías privadas de competición, son vías en las que todo el mundo puede circular, incluso peatones son usuarios también, entonces tenemos que ser consecuentes, que por carretera de doble sentido, por la velocidad que cogemos, pues ahí es donde morimos casi todos, allí. Tony, ¿podemos decir, tú como experto en seguridad vial, que las fiestas de Navidad, que en fin de año y que las cenas de Navidad se beben más de lo que se debería? Y se coge el coche. Conduciendo. Y se coge el coche. Pues ahí hay que ir contra corriente, hemos mejorado. Hemos mejorado. Precisamente por lo que estamos haciendo en los medios de comunicación, es decir, tiempo atrás no había programas. Las dos palabras que resumen todo es concienciación y represión. Vale, pues en la concienciación, ¿cómo han mejorado? Las escuelas, los padres hablan con chicos adolescentes más que nunca, incluso con menores del cinturón. Es un tema que como se habla tanto, hay más mentalización. La gente joven ya está más educada con el tema de educación vial. Por lo tanto, la concienciación ha mejorado, pero hay que seguir. Y luego la represión, sin duda, ha ayudado, porque si no hubiera guardia civil en la carretera, iríamos a más velocidad posiblemente la mayoría. No iríamos con seguros, no llevaríamos el casco. Por lo tanto, puntos, sanciones, retiradas de carnet, prisión, como pasó con Pablo Fornés, cuatro años y nueve meses, el máximo. Sí, pero ahora se va a retocar. Bien, pues todo eso ha contribuido a que haya menos víctimas mortales, que empezamos a estar en unas medias razonables, como por ejemplo Alemania, como Suecia, y eso es una gran noticia. Entonces creo que la próxima pregunta, creo que ya sé la respuesta, pero bueno, yo te la voy a lanzar. Entonces supongo que estarás de acuerdo en que la Guardia Civil y las policías locales ya hayan anunciado que en estas comidas de empresa, que en estas fiestas navideñas, Nochebuena, Nochevieja y todo esto, que van a hacer muchos más controles para evitar el alcohol en el volante. Es lo que decíamos de la represión, por supuesto que estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Con 20 años no estaba tan de acuerdo, pero se supone que con la experiencia vas viendo la realidad y con la vida no se juega. Y entonces, Steve Wonder, si bebes, no conduces. Y que moldaes de total. Ahí está. Tony, por cierto, tengo que decir que el programa de la semana pasada, creo que ha sido uno de los más vistos con el tema de los partiletes. Arrasaste, ¿eh? Sí, vamos a ver si se pone en marcha ya y luego ya cada población empieza a hacer sus ordenanzas concretas. Hay discusiones en los bares y todo el mundo protestando, que si esto sí, que si esto no, que si ahora no puedes ir por el carro y bici. O sea, que hemos pasado, Julio. Dice, pues yo, Tony Canover dijo que sí, tal. Bueno, no, yo dije lo que la DGT ha dicho. Lo que dice la DGT. Claro, el tema es que yo... Pero tú eres el representante de la DGT. Sí, bueno. No, lo que es cierto es una cosa, es que yo soy don normativa. Si no pusiéramos normas y dejáramos el libre albedrío, todo el mundo hiciera lo que sea, sería un caos, sería una anarquía. Por tanto, temas de tráfico... Ahí se... Sí, y termino con esto. Es decir, el tema patinete es, hasta ahora, había una indefensión total. Y ahora esas policías, con ordenanzas, que eso sí, los políticos de cada pueblo ahora tienen que hacer las ordenanzas, adaptándose a esta instrucción, pero luego hay que adaptarla a su municipio. Y a ver si hay que llevar cascos o no, regular lo de paradas y estacionamientos de esos vehículos, puede ser que no nos gusten. Pero cuidado, hay que respetar, porque esto ha venido para quedarse y nos guste o no, hay que regularlo. Y eso es lo que dije. Y a todos ustedes, recuerden que si quieren renovar el carnet de conducción... Sí, señor. Carnet de conducir, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es llamar al 971-845-000. 971-845-000. Solo por llamar, tienen un 10% de descuento en la renovación de su carnet de conducir. Y en 20 minutos, 20-25 minutos, listo. Y si ustedes reservan, porque piden una cita previa, no van a tener que esperar. O sea, no van a tener que esperar. Van a llegar, les van a dar su hora, y el doctor y el psicólogo les va a recibir. Y hay centros por todo. En Palma... En Palma tenemos el Cerro Tondo de San Moix. San Moix. Se Escorchodó. Se Escorchodó. Luego en Palma no va también hasta las 2 de mediodía. En el Parc de Monaco, que también tenemos abierto a mediodía. Y en el centro comercial, el campo abierto, incluso en fiestas navideñas, con todos los horarios del centro comercial. Hasta las 9 y media de la noche. Sí, que es ahí donde viene gente de Potovac, porque es muy práctico. Tantas horas, aparcamiento, y mientras vas acompañado igual... ¿Cuándo vas a abrir uno en Inca? En Inca no descarto. Ahí, ahí, eh. Ahí... Que sepas que voy mucho a Inca. Juego a tenis con amigos de hace meses allí. A jugar a tenis, eh. Y me encanta Inca, porque es que está Jude Devante, el Mersonelle, y Spummo yo, los que somos de San Servier y tal. Claro, la cerra la tenemos lejos. Y me gusta Inca, eh. Bueno, pues no queda descartado, eh. 971-845-000. Ya saben, el Grupo Cánovas con la seguridad vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!